El día de ayer y el día de hoy está siendo enjuiciado por supuestamente unos dichos que él hizo en un acto político, lo cual viola totalmente la libertad de expresión. Actualmente la causa había empezado como apología del delito y el día de ayer se cambió la carátula a una más grave, que es incitación a la violencia, que tiene una pena de mucho más tiempo, de 3 a 6 años. Eso a pedido de la fiscal, así que en ese sentido estamos peor. La audiencia del día de ayer se transcurrió con normalidad, declararon varios testigos y el día de hoy también había testigos y actualmente estamos en un cuarto intermedio esperando a ver si podemos obtener hoy la sentencia o si se va a alargar todavía más. Y la realidad es que es una causa que está armada a partir de una tapa de un diario. Por lo tanto, lógicamente nosotros pensamos que al haber llegado a esta instancia de juicio, esto se tiene que caer acá porque no hay pruebas de que él haya dicho eso, incluso los testigos todos aclaran que no fue en ese sentido en que se intervino en el acto político. Por lo tanto, esperamos que la resolución sea buena, pero nunca se sabe. Podemos esperar cualquier cosa porque la justicia hoy en día es una justicia que no está actuando independientemente. Incluso el fiscal que erradica la denuncia es un fiscal que está, que libremente dice que es militante del PRO, así que, bueno, podemos esperar cualquier cosa. Él estaba preso hace un año y siete meses en la cárcel de Marcos Paz, así que, bueno, transitando la prisión preventiva, una prisión preventiva ilegal, por supuesto, porque viola el principio de inocencia, la igualdad ante la ley y demás. Respecto a esto, está muy firme y muy agradecido por la solidaridad que hemos podido lograr a través del Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos. Y, bueno, también expectante para ver qué pasará en las próximas horas con respecto a esta causa. Jornadas de solidaridad, jornadas de abrazos, jornadas de que Fernando y cada preso y presa política de la Argentina sepa que en la calle hay millones y millones de argentinos, de pueblos, abrazándolos, sabiendo que esto no es otra cosa que la persecución a ellos. Y esa persecución, en realidad, es una persecución a cada uno de nosotros. Esas han sido jornadas de eso, de encuentro, de abrazo, de solidaridad, en donde hemos podido escuchar la reflexión de muchos compañeros y compañeras que entienden la gravedad de estos juicios, que entienden el rol de la justicia hoy, que entienden el rol de este tridente entre medios, política y justicia, como operadores del adoctrinamiento del pueblo, para tratar de sumirnos a todos en la resignación. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el pobre su tira por todo y fluyente, apagalla la justicia, vida y los abogados, cuando la ley nace todo.